La gente que habla de México y dice, el movimiento estudiantil dice 2 de octubre, no es cierto. Después del 2 de octubre hubo muchas cosas. Y al otro día cuando despierto, yo me quedo, digo, y mis compañeros, mis amigos, y yo digo, ¿por qué me quedé viva yo? El 3 de octubre yo dije, yo me quedé por ahí. Y ese algo es esto. Otra voz canta es de una mujer que se llama Circe Maya, y el poema es bellísimo, es escucha mi voz, otra voz canta, y es como desde la poesía, como reconocernos entre todas y todos, y decir, somos muchas voces que cantan. El proyecto se llama Solo Miradas y Bordados de Memoria. Acá la propuesta es visibilizar los acompañamientos que dan las compañeras que pierden a sus hijos, como en el tema de la desaparición forzada, compañeras que luchamos en el movimiento social, abrazar esa lucha, identificarnos y apostarle a que no vamos a olvidar. Por las muertas, las desaparecidas, que con su lucha dejaron semillas. Desde estudiantes en la plaza, de tres culturas, hasta Ayotzinapa y nuestras desaparecidas. Por los muertos, los desaparecidos, que con su lucha dejaron semillas. Desde las mujeres de aquel octubre del 68, hasta las que hoy te plantan cara por su derecho al aborto. El CCH era un proyecto que heredaba la historia del 68, pues eran compañeros universitarios que estaban luchando por mejores condiciones para las generaciones futuras. Y en esas generaciones futuras yo me encuentro. Entonces yo asumo que también soy parte de esa historia y también colaboro, desde el bordado, desde el tejido, desde no quedarme callada. Yo misma a veces digo, ¿a qué me levanto? ¿A sufrir más? ¿A ver otra muerte? O sea, sí, te da preocupación lo que vas encontrando en la vida diario. Están en Cherán, están desapareciendo, están los compañeros en Chiapas con los paramilitares. A veces la inercia te lleva en una lógica de no querer mirar porque lees las noticias, escuchas el radio y cada vez hay una indiferencia más latente. Y yo creo que mirando al otro como lo que es, un ser humano, una compañera, hacer la diferencia todos los días es algo que me permite no contribuir a ese olvido. Pero es lo que ellos quieren. Y entonces digo, no, no les voy a dar el lujo de que se salgan con la suya. El movimiento estudiantil fue bellísimo. Fueron seis meses impresionantes, llenos de libertad, en un contrasentido si tú quieres. Pero es el único país del que se habla del 68, con sangre, con muerte. A los cinco días del movimiento, el ejército ya había tirado la puerta de San Ildefonso. Y con una bazooka, para deshacer un tanque, le dan a una puerta colonial centenaria. Y ahí, si eso no era demostrar el lenguaje del poder, ya no sé cuál era. Entonces ahí supimos de qué se trataba. La represión sí fue brutal, y lo puedo entender, de que les daba miedo a los compañeros y esto. Pero, ¿qué pasó? Hasta que salimos pudimos ir hablando nosotras, porque los 68eros todavía quedan muchos, aunque nos estamos muriendo. Pero hay de todo. O sea, hay gente que ya está en el gobierno, hay gente que defiende a Echeverría, a Zorraza, hay gente que vive muy bien, hay gente que vive jodido. O sea, hay de todo en el 68. Pero la lucha, los grupos que le hemos dado, y que le hemos dado sanamente, por lo menos a nivel personal, creo que queda para la historia y va a permitir que la memoria continúe. Yo soy miembro del Comité 68 y soy uno de los demandantes que llevó a la detención de Luis Echeverría. En ningún país ha sido fácil meter a un genocida a la prisión, aunque sea a su casa. Nos pudieron haber detenido a muchos más, hacernos juicio y cosa que no fue así. Pero, ¿por qué matar? Cuando estamos en la fiscalía y tengo a Echeverría así, de frente, me veían con una... De por sí, tiene una mirada horrible. Me veía así como diciendo, bueno, ¿por qué no me eché a todos estos? Si no, me estarían enjuiciando, ¿no? No puedo olvidar las cosas que me han pasado y que se han quedado en mi memoria por represión, por injusticia, por impunidad. Tú puedes proponerte olvidar algo, pero como la memoria es una construcción social y se forja culturalmente, ese es el lugar en donde se construye la memoria, o los lugares donde se construyen las memorias, es muy difícil que se logre borrar y se procure el olvido. Sin memoria, se vuelven a repetir los hechos. Y es lo que menos queremos, ¿no? Que los hechos se repitan. Se han repetido muchas cosas muy fuertes en 50 años, pero imagínate si no hubiera memoria. ¿Qué sería ya? Se ha hablado un poco de las mujeres en el 68, pero se ha hablado nada de las mujeres que padecimos prisión. Inicié como activista de la Facultad de Derecho y ahí ya me quedé. Y bueno, nos meten a la cárcel a las dos. Vivimos 700 y tantos días y 700 y tantas noches, ¿no? En una cárcel que no debimos de haber pisado nosotros porque éramos estudiantes. La tita es, yo creo, del 68, es la mujer más emblemática que hubo. Por ahí también Nacha, que fue su compañera en la Facultad de Derecho. Nuestros compañeros se dedicaron a su lucha y a hablar de su lucha y a hablar de su prisión. Pero se olvidaban de que había unas cuantas mujercitas allá en el kilómetro 16 y medio de la carretera Puebla. Entonces, mi deber ahora, a 50 años, es hablar de ellas, porque ya no pudieron hablar de ellas. La mujer siempre ha participado en los movimientos. Que no digan que no. Siempre han participado. Lo que pasa es que se ha quedado reseñado que los movimientos anteriores, por ejemplo, su participación, se reducía más que nada a la cuestión de acompañamiento, a la cuestión de conseguir víveres, a la cuestión de cocinar, de apoyar, ¿no? Teníamos el Comité de Finanzas de la Facultad y yo les daba a las brigadas lo necesario, ¿no? Porque era mi labor, pero yo me integré con ellas. Yo por eso siempre he dicho que si algo ha sido importante en el movimiento del 68 fueron las brigadas. Había brigadas femeninas, había brigadas mixtas. Y así fue como yo sentí los primeros golpes, ¿no? Porque aunque había alguien que cuidara y que vigilara, cuando ya llegaban era porque a correrle, ¿no? Pues aprendimos a que si ellas no se rajaban, pues nosotros menos, ¿no? Eran fundamentales las brigadas. Esa fue mi participación más fuerte y que yo recuerdo en el movimiento. Ellas estaban en toda la noche haciendo los volantes, ahí en las facultades, en las prepas, que al otro día todos y junto con ellas, aún desveladas, iban y nos acompañaban y nos enseñaron lo que es trabajar codo con codo. Nosotros venimos de una educación y de una cultura misógina totalmente. Y negar que hemos tenido que cambiar nuestras actitudes, pues es negar la luz del día, ¿no? Pero por ejemplo, yo tengo muchas amigas jóvenes y casi todas son activistas y casi todas son feministas y las apoyo dentro de lo que yo puedo, aunque ya a veces mis conceptos no son los mismos de ellas, ¿no? Pero ellos me van revitalizando. Ahora hay tantas formas diferentes de dar lucha. Lo que ha pasado es que nos hemos diversificado cada quien está encontrando lo que le gusta y en eso que le gusta está aportando para el movimiento social. Yo he dicho muchas veces y lo digo hace muchos años que la nueva revolución la van a hacer las mujeres. Nos van marcando la pauta ya y es muy reconfrontante ir a las marchas y no estar siempre en un papel protagónico y ver que las jovencitas se toman la lucha en serio y que el movimiento social pues o va por ahí o no va por ningún lado. Yo digo que el camino de Tlatelolco a Yotzinapa ha sido muy largo. No, no nos exijan el olvido. No permitimos siquiera lo sugieran. No a quienes han sido tan indiferentes, tan lejanos al dolor de los desesperados y que siguen negando y despreciando a quienes abrevan por la justicia bajo las mismas puertas del infierno. Porque nuestras demandas fueron su causa y porque sus causas siempre serán nuestras demandas. Porque los espíritus necios no olvidan y en esta lucha no está permitido claudicar. La desaparición de los 43 chicos de Yotzinapa y las verdades históricas que no son verdades históricas o que no dicen nada en torno a la verdad histórica más que engaños. Tuvieron una asamblea donde acordaron que la normal de Yotzinapa iba a reunir 20 autoboces para ese día, el 2 de octubre, iban a salir en la normal de Yotzinapa. Nos sentimos doblemente solidarios con ellos, con todo lo que pasó en la Yotzinapa. Como el gobierno está acostumbrado a desaparecer, asesinar, y por eso se le hizo fácil desaparecer a 43 normalistas de Yotzinapa, pensando que igual nos vamos a quedar callados. Nada más difícil que ver a una madre que perdió un hijo. Esta violencia simbólica, o sea, tú te atreves a hablar, entonces te vamos a desaparecer. Y no solamente es que te quiten del mapa a ti como activista, como luchador social, sino lo que se genera, lo que permea en la población. A veces no podemos dormir y nos platicamos. Ay, yo no, anoche no dormí. Yo tampoco pensando en mi hijo. Pensando cómo están. Nosotros ya vamos a comer. Creen que nuestros hijos también ya van a comer. Nosotros ya vamos a descansar. ¿Y nuestros hijos también van a dormir? No sabemos. ¿Cómo no permitir que te arranquen tu vida con todo el dolor que implica la pérdida, la exigencia de justicia, de presentación con vida? Yo creo que ahí es en todos los diferentes sentidos. ¿Cómo te mantienes lo más cuerda posible, lo más entera posible? Yo siento que a nuestros hijos les muestran videos donde nosotros estamos ahí, en las manifestaciones. Yo siento que les han de decir, mira, tu madre no vino, tu padre no vino. Ya no te quiere, ya se cansó. Mucha tristeza me siento cuando cada uno de los 43 llega a sus cumpleaños. Sin poder darles abrazos, sin poder decirle, hijo, hoy es tu cumpleaños, esta hora naciste, te abracé, te recibí bien, amamos a nuestros hijos, extrañamos por el amor que le tenemos a cada uno de ellos. Pues aquí estamos de pie. Desde mártires amigas cuya lucha no se acaba, hasta las madres campesinas buscando en Ayotzinapa. Desaparecen estudiantes, ayer y ahora, y hoy lo que buscan es desaparecer su historia. Realizamos la memoria para vencer el olvido en cada marcha, camarada, su recuerdo sigue vivo. Estamos bordando unión y solidaridad para que en esta batalla nadie nos pueda parar. Ayotzinapa, Tlaterolco, son una misma verdad. Son una misma verdad. Esta colcha que para mí significa gran parte del sufrimiento de mi madre. Me llamaba por teléfono y yo me ponía a llorar. Y me decían, no, que es usted muy valiente. No quería ser guerrillera. Pues demuéstrenlo. Usted no va a ser un barrote más de sacarse. Usted va a salir y ella se puso a hacer este tipo de cuadritos. Un cuadrito. Dos, tres, los que podía, no dormía y tejía. Y bueno, cuando yo salgo me entrega esta colcha. Y bueno, aquí están sus años, sus ojos. y su sentimiento. Por eso digo que es una colcha pues verdaderamente simbólica y es cuando yo hablo que los bordados y los tejidos llevan encerrado muchas cosas. Esto es un ejemplo de perseverancia de ella a su edad y todo. Y es un ejemplo de confianza en los seres que amas. Y te digo, yo la veo y pues siento una emoción profunda. Y están aquí plasmadas las huellas de su tiempo y de su sufrimiento. ahora las madres han bordado, las madres de los 43 y de todos los desaparecidos bordan, tejen. Bueno, en el bordado pues que yo encuentro dice del 68, la gráfica del 68, otra voz canta y me siento bien de poder bordarlos y pues sigo pero al momento me siento triste. Hace poco hicimos unas mantitas con los rostros de los 43 normalistas y es eso, el plasmar nuestros sentimientos en algo que quede, en algo que se transforme inclusive hasta como en terapia, porque está uno tomando pero está recobrando identidad y recobrando historia. Es por eso ahorita esta exposición que se llama Otra Voz Canta. Es el reclamo de la justicia, es el reclamo por que aparezcan los ausentes que se llevó el Estado. Como sé bordar, le dije que pues que yo podía bordar dos, entonces pues para para mí veo que es muy importante porque pues por los normalistas que iban a hacer la conmemoración, iban a realizar una marcha y ya no se realizaron los que los desaparecieron porque pues se los llevó al gobierno. A partir de este proyecto empecé a encontrar otras formas de decir con el bordado. Así fuera parar a una pared del bordado o el bordado puesto en una prenda, aunque sea de cama, no importa, es otra piel más y ahí es donde me parece que está lo interesante del juego del bordado y la resistencia. Los bordados son sentimientos esos que mueven la sensibilidad de ser mujer, de estar dentro de una organización porque eso lo aprendemos dentro de la organización. A lo mejor yo no lo vivimos de cerca, yo todavía no nacía, pero pues creo que siempre se aprende de esto, ¿no? Digo, finalmente la resistencia que hicieron entre estudiantes y sociedad civil, pues creo que eso nos impulsa a nosotros seguir luchando. La participación de nosotros es, primero es no olvidar, no olvidar porque cuando se pierde la memoria pues perdemos identidad. Pues como dice, ¿no? Un pueblo sin memoria está condenado a vivirla nuevamente, pues creo que eso es lo que nosotros tendríamos que estar, no olvidar, es lo importante. Si nosotros hoy vemos lo que por aquí está bordado, probablemente tenga las significaciones políticas de lo que hoy es rojo, de lo que hoy es negro, ¿no? Aquello de estos dos grandes colores históricos, ¿no? Y luego me parece que en muchos bordados lo que se ve es el cromatismo de la vida, o sea, la combinación de muchos colores. Así quisiera yo que mi memoria fuera así, siempre colorida. Pues es eso, apostarle a la vida, apostarle a que nos podemos encontrar, a que podemos colaborar, a que la lucha no tiene que ser rojinegra. Esta lucha es por la vida, o sea, nosotros no estamos luchando por el poder, estamos luchando por una vida digna y que hay grandes muestras con los zapatistas, en el magisterio, en el movimiento social y que sí hay esperanza. Siempre hay brotes de gente que se organiza en algún lugar, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo y eso termina siendo como grandes respiros y tener la posibilidad de soñar otros mundos posibles. Y como decía el 132, la memoria florece. Tenemos como ejemplo vidas que marcaron pauta, abordaremos con su ejemplo la utopía de un mañana. Desde hace siglos imaginando un futuro portadores de un legado como Rosa Luxemburgo. Desde mártires, amigas, cuya lucha no se acaba hasta las madres campesinas buscando en Ayotzinapa. Desaparecen estudiantes ayer y ahora, y hoy lo que buscan es desaparecer su historia. Realizamos la memoria para vencer el olvido en cada marcha camarada, su recuerdo sigue vivo. Estamos bordando unión y solidaridad para que en esta batalla nadie nos pueda parar. Ayotzinapa, Atlatelolco son una misma verdad. Son una misma verdad. Bordar el pasado con el presente para un futuro sin tanta muerte es nuestra arma contra el olvido. Bordar la vida es el motivo. Enseñanzas, acciones, generaciones rompiendo patrones enseñanzas, acciones, revoluciones. Revoluciones. Por las muertas las desaparecidas que con su lucha dejaron semillas. Desde estudiantes en la plaza de tres culturas hasta Ayotzinapa y nuestras desaparecidas. Por los muertos los desaparecidos que con su lucha dejaron semillas. Desde las mujeres de aquel octubre en el 68 hasta las que hoy te platan cara por su derecho al aborto. Otras voces cantan otras voces hablan en la clase des cedera si te deshacepse after bendiciones. ¡Gracias!